Esto es Gigi, ¿eh? Cuidado. El cajero que se va hacia atrás no ha conseguido enganchar el de azaaria. Mira, 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 mira. Sigue, no, no le cae yo. No, bro, le cae yo. No, no, tío. En ese momento, Mikoko dejó el Clash Royale y decidió a convertirse en oruga. Simplemente épico. ¿Qué puñetas es ese ruido? Esta oruga está gritando. ¡Aaaaaah!